Mi Señor, es el Dios de lo imposible Jehová Jirel grande, el Shaddai Quien abrió el mar rojo y a su pueblo hizo pasar De la roca agua limpia hizo brotar Mi Señor, es el Dios de lo imposible Quien libera encarcelados de la prisión Abra el vientre de las querid Restaura el alma al herido Y aumenta el amor en el corazón En la vista al cielo y al sordo hace oír Hizo la tempestad Al mar Al nudo sobre el mar Y al nudo hizo hablar Paralíticos, psicólogos Hizo andar Hizo andar Mi Señor, es el Dios de lo imposible Y hará lo imposible Para ti Y hará lo imposible Y hará lo imposible Por mí Por mí Y hará lo imposible Por mí Y hará lo imposible Y hará lo imposible Y hará lo imposible Por mí Y hará lo imposible